Y lo que me pidan, eso es. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que puedes hacer estas cosas? ¿Crees que puedes imponerle, como le decía Jesús, las manos a un enfermo y que esté sane? ¿Crees eso? Hoy lo hemos escuchado en el Evangelio. Estos son los señales que acompañarán a los que creen. ¿Tú crees eso? Porque si no, nuestra fe, ¿dónde encuentra apoyo? ¿Qué tal? Ya me conoces. Soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti. Y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. El Evangelio y la liturgia de hoy particularmente busca iluminarnos sobre la trascendencia de esto que estamos celebrando. La Ascensión del Señor. Es una de las fiestas más importantes de nuestra iglesia. Porque como decía al principio, es la fiesta que pues refrenda el triunfo de Jesús. Pero junto con él de todos nosotros. Como decíamos hoy en la oración inicial. En donde vemos a nuestra cabeza ascender. Y esperamos también algún día nosotros, su cuerpo, poder participar gloriosamente de él. Es decir, abre para nosotros esta esperanza. Esta esperanza grande y definitiva. Vemos en estas lecturas dos ejes importantes. Por un lado, tenemos un eje vertical que se refiere a la fe. Hay una relación que debemos de seguir estableciendo con algo que no vemos, pero con algo que creemos. Con algo que se nos ha predicado, pero que dentro de esa predicación hemos visto también su cumplimiento. Al menos en parte, viendo a Jesús ascender al cielo. Pero por otro lado, también nos presenta el eje horizontal sobre el cual tendrá que vivir la iglesia. Que es el de la predicación. La misión de la iglesia. La misión de la iglesia que consiste en testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que conocemos. Lo que por la fe hemos creído. Si bien quedan bien marcados estos ejes, podemos decir que el eje motor, el que impulsa toda esta vivencia de la iglesia, pues obviamente es la fe. También notaremos o habremos notado en la lectura del evangelio, como el tema de creer se repite continuamente, aparece cuatro veces en el pequeño texto que hemos leído. Y engrana perfectamente esta parte de la línea horizontal, en donde tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído, pero al mismo tiempo esto ahora tiene que predicarse a los demás. Y será algo muy normal, quien verdaderamente cree, pues no tiene ningún problema en testificarlo. Podríamos decir que el testimonio será prácticamente un producto de la fe que tenemos, de la fe que se ha desarrollado en nuestra vida. Porque pues un testimonio, en donde no hay fe, en donde no creemos, lo que estamos testificando, pues realmente sería un testimonio vano. O sea, estamos dando testimonio de puras mentiras. Es por ello que hoy quisiera insistir un poquito más y reflexionar con ustedes el tema de la fe. Y quisiera apoyarme en la primera lectura. Para ordinariamente, ciertamente la primera lectura y el evangelio generalmente están unidos. O sea, el liturgista toma la primera lectura que ordinariamente, excepto en Pascua, es del Antiguo Testamento y lo une como el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Aquí vemos en la primera lectura, vamos a encontrar el texto de Hechos, que nos relata precisamente la Ascensión del Señor. La segunda lectura, ordinariamente lleva un orden, como también ocurriría generalmente en Pascua, lleva un orden diferente. Generalmente vamos leyendo de manera consecutiva una carta. En esta ocasión, yo quisiera que nos enfocáramos un poquito en esta segunda lectura. Ordinariamente, digo esto porque pues así es, incluso de repente a mí cuando hubo también alguna misa de domingo no estando aquí, pues la segunda lectura, pues prácticamente podría decirse que se podría omitir, porque solamente que hagamos ahí todo en un domingo normal, tendríamos que hacer todo un trapecio para poder eslabonar las tres lecturas. O sea, realmente la segunda lectura, pues no sigue una línea que vaya en referencia al ciclo que va marcando la liturgia con primera lectura y el evangelio. Sin embargo, hoy no. Hoy yo quisiera apoyarme en esta lectura de la carta de Pablo a los Efesios que hemos leído, porque viene a madurar bastante bien el tema que nos hemos propuesto, el tema de la fe. No lo leo para obvio de tiempo, dejo para ustedes el repetir un poquito esta lectura de la carta de Pablo a los Efesios, que es riquísima en este tema de la fe, pero quiero detallar algunos elementos que nos presenta San Pablo en este texto que hemos leído y que deben de ser parte de algo que nosotros arraigamos en nuestra vida para que, como decíamos, esta fe pueda servir como el motor, como la gasolina que impulse nuestro testimonio. Y les presento cuatro elementos, hay algunos más, pero les presento estos cuatro elementos que son sumamente importantes y para lo cual Pablo ora. O sea, si realmente nosotros queremos cumplir la misión de testificar a Jesús, necesitamos tener cuatro elementos importantes. Primero, debemos de tener un mejor conocimiento de Cristo. Dos, debemos de entender con mayor profundidad cuál es nuestra esperanza, que es lo que vamos a predicar. Tercero, tenemos que valorar nosotros mismos la riqueza de nuestra herencia, lo que se nos ha heredado, lo que esperamos. Y finalmente, ser conscientes de la grandeza del poder de Cristo y de su Espíritu en nosotros. Si bien en este texto que hoy leemos, la promesa del Espíritu, la recibiremos la próxima semana, pues para nosotros todo esto ya es una verdad, como lo es para Pablo en el texto que leemos de la Carta a los Efesios. Quisiera detenerme un poquito en estos cuatro puntos y darles algunos elementos que puedan servirles para su propia reflexión y que les ayuden a crecer en ello, para que puedan ser naturalmente, sin ninguna dificultad, realmente testigos. ¿Qué es lo que hoy falta? Hoy necesitamos que más cristianos, especialmente más cristianos católicos, testifiquen la fe, pero una fe firme. Y para eso necesitamos un conocimiento más profundo de Cristo. ¿Cómo se logra este conocimiento profundo de Cristo? A través de la Sagrada Escritura. Hermanos, nuevamente, hay dos temas que siempre me escucharán o con mucha frecuencia, es, hermanos, lean la Escritura. Y el segundo, hermanos, oren. Son dos de los elementos que poco, particularmente nosotros como católicos, poco hacemos. He hablado en otras ocasiones sobre la escasez que tenemos de escuelas de oración. Lo mismo que de escuelas de Biblia, de conocer un poquito más la palabra de Dios, de tener una motivación mucho más fuerte. Los hermanos evangélicos, los hermanos de la Reforma, tienen una formación sumamente amplia. Básicamente, pues, el pastor se dedica a enseñarles la palabra, para que vivamos conforme a la palabra, para que la palabra sea parte de nuestra vida. Dice Jesús, en los sermones, en los discursos de la despedida, vendrá el Espíritu Santo y les recordará. Y les recordará todo lo que yo he dicho y enseñado. ¿Y cómo vamos a recordarlo si nunca lo hemos aprendido? A veces los muchachos, en épocas de examen, me dicen, padre, rece por mí, porque tengo examen mañana. Y le digo, con todo gusto, pero estudiaste. Porque si no estudiaste, pues el Espíritu Santo viene a recordarte. Pero si no traes nada en el coco, pues no te va a recordar nada, porque no hay nada. Igual aquí, de repente estamos en una situación de familia, o tenemos que hablar con el hijo, con la esposa, o con el padre. Y la palabra de Dios ilumina siempre esto. No la sabemos de memoria, yo no me la sé de memoria. Hay gente que a lo mejor se la sabe. Pero el Espíritu Santo viene y nos recuerda lo que has estudiado, lo que has comprendido, y lo que va siendo poco a poco parte de tu vida. Y esa es la fe de la cual nosotros participamos. Conocemos a Jesús y creemos en Jesús porque conocemos qué hizo y qué dijo. Pero pues para eso necesitamos, hermanos, la lectura y la meditación de la palabra. Ahora, la palabra en oración se pega al alma y poco a poco se va trasladando a la vida. Lo que convierte nuestra vida en un testimonio sin mayor problema. No tengo que hacer nada. Nada. El que lo tiene, no lo puede ocultar. Y el que no lo tiene, pues no lo puede fingir. De manera que el que lo tiene se le nota, se nota que somos cristianos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Se nota. ¿Por qué? Porque forma parte de nosotros. Quien no conoce la Sagrada Escritura, difícilmente conocerá a Jesús y desde ahí su misterio. Por eso, pues hay una frase que dice que desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Un segundo elemento que encontramos en este texto de la Carta a los Efesios es el entender cuál es nuestra esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? Entonces, preguntémonos realmente, ¿crees realmente en todo lo que nos dice la Sagrada Escritura? ¿Crees en eso? Particularmente, ¿creemos que vamos a resucitar en cuerpo y alma? Yo me encuentro entre católicos que vienen a verme para alguna situación particular en donde tienen ideas que no pertenecen realmente a nuestra fe. O sea, dudan que vamos a tener este cuerpo. Pero, ¿cómo es, Padre? Pues no lo sé exactamente. La única evidencia que tenemos de esta resurrección es la de Jesucristo y de la Virgen. Pero, más de esto no tenemos. Pero, ¿en esto creemos? Creemos verdaderamente que un día, con nuestro cuerpo y nuestra alma, viviremos eternamente en ese lugar que Jesús ha ido a prepararnos. Esta es la fe de la Iglesia. La ascensión de Cristo marca un punto de quiebre en la fe del pueblo del Antiguo Testamento y de todas las religiones. Pues, se abre de manera definitiva la realidad del mundo nuevo, de una vida nueva para el ser humano. No nomás para nosotros los católicos o para los protestantes. Es una realidad para el ser humano. Todos disfrutaremos de esta gracia. Todos resucitaremos. Esperamos, todos, que resucitaremos para la gloria. Sin embargo, como hoy lo leemos en el Evangelio, quien verdaderamente se resiste, y no quiero, y no quiero, y no quiero, no solamente creer en el Evangelio, sino me resisto a vivir los valores del Evangelio. El amor, la alegría, la paz, la concordia, que son los valores centrales. Pues, quien se niega, quien se aferra a vivir de una manera totalmente equivocada al Evangelio, pues, resucitará también, pero para la muerte. Pues, nosotros creemos en esto, y creemos verdaderamente en todo lo que Jesús nos enseñó. Él nos dice que hay que creer, y creer es no ver, hermanos. ¿Cómo es la eternidad? No sé, me imagino, pero no lo sé. ¿Por qué? Pues, porque solamente tenemos la evidencia de la Escritura, y por eso dice, en la Carta a los Hebreos, si ustedes se fijan en Hebreos 11.1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es como nosotros creemos, porque si no, ¿cómo le vamos a decir a otra persona algo que yo, pues, sí, pero no estoy muy seguro que vaya a ser así? A lo mejor sí, o a lo mejor no. 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 Así dijo Jesús que es, y así va a ser. ¿Por qué? Pues, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, así es, aunque no lo vea. Es la convicción de lo que no se ve. Y entonces, habría que preguntarnos si nosotros podemos testificar lo que realmente creemos. Es, pues, necesario creer en las promesas de Jesús, no solamente en el cielo prometido, del cual hablamos hoy, sino en todo. Hay un texto de Juan, Jesús en Juan, el capítulo 14, dice, En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre y lo que me pidan es hoy. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que puedes hacer estas cosas? ¿Crees que puedes imponerle, como le decía Jesús, las manos a un enfermo y que esté sane? ¿Crees eso? Hoy lo hemos escuchado en el Evangelio. Estos son los señales que acompañarán a los que creen. ¿Tú crees eso? Porque si no, nuestra fe, ¿dónde encuentra apoyo? Tenemos que apoyarnos precisamente en la fe. El tercer elemento es la riqueza de la gloria. A mí me gusta con mucha frecuencia pensar en la eternidad y pensar en lo que nos espera. E imaginarme cosas maravillosas, ¿verdad? Apocalipsis tratando de darnos un brochazo, una idea, ¿no? Nos habla de las calles de oro, de los lagos de cristal. Es decir, una cosa increíble, maravillosa. ¿Cómo será? No sé, pero debe ser así o más hermoso. Ni siquiera, dice Pablo, ni siquiera lo podemos imaginar lo bello que es. La riqueza de la gloria es una riqueza tal que tiene una importancia muy importante en nuestra fe. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús habla de diferentes valores. Habla, por ejemplo, de una perla preciosa. Habla de un terreno en el cual está enterrado un tesoro muy valioso. Esto hace que la persona lo venda todo por poder obtener esa riqueza. Cuando nosotros no valoramos esto, hermanos, no estamos dispuestos a dejar nada. Por eso el pecado sigue campeando muchas veces en nosotros, porque no estamos dispuestos a esforzarnos más. En este capítulo 13 dice que este hombre vende todo para comprar la perla o vende todo para comprar el campo. Y nosotros, como no valoramos este tesoro, el tesoro del cielo, porque poco pensamos en él, entonces muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar cosas importantes en nuestra vida, con tal de alcanzarlo, con tal de mejorarlo, con tal de que sea más pleno para nosotros el cielo. Pero no pensamos en esto. Si pensáramos con más frecuencia, yo les aseguro, mis hermanos, que evitaríamos muchos pecados y viviríamos de otra forma. Estaríamos dispuestos, como en las parábolas del capítulo 13, a venderlo todo, a dejarlo todo, con tal de ganar el cielo, con tal de algún día participar eternamente de la gloria con Cristo. Necesitamos aprender a valorarlo. San Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 3 dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Todo es basura. Lo que quiero es resucitar, participar eternamente. Hermanos, ¿cuántos años, días vamos a pasar en este mundo? Dice la Escritura, hoy en día quizás el más grande, 100, aunque hemos oído de 120 años. Pero bueno, 120, es más, póngale más, 130. Y luego, ¿qué son 130 años? El hombre sobre la tierra tiene más de 64 mil años. Y si lo comparamos con 130 años, no es nada. Y esto comparado con la eternidad es nada. Vale la pena. Pero solamente vale la pena si consideras que te está esperando, que es verdad, que Jesús ha prometido el reino, y que este reino es maravilloso, tan maravilloso, que soy capaz de sacrificar cualquier cosa para poderlo tener. Y finalmente, el poder de Cristo y de su Espíritu en nosotros. La fe tiene que enriquecernos interiormente, y hacernos conscientes del poder que tiene el Señor para obrar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. De esto hablaremos la semana que entra. Poder que se manifiesta continuamente en nuestras tentaciones, en donde el poder del Señor empuja, mantiene, sostiene, y nos invita, y nos lleva a hacer cosas increíbles, como las que hacía Jesús. Decía ahorita, creemos tener ese poder, creemos que Dios nos habita, creemos realmente en esto, hermanos. Una de las cosas que más me impresiona de los hermanos separados es la fe que tienen. Verdaderamente creen en lo que creen. Y por eso lo testifican. O sea, no tienen mucho problema para testificar. ¿Por qué? Porque lo viven, lo creen. Igual nosotros tenemos que creer que Dios nos habita, que nos ha dado ese poder. Un poder que es capaz de cambiar nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestra sociedad. Está en nosotros. Pero tienes que creerlo, verdaderamente tienes que creerlo. No nada más profesarlo, sino verdaderamente creerlo y testificarlo entonces con nuestra vida. Cuando nosotros cubrimos este espectro que les he presentado un poco, es muy fácil realizar la misión que Jesús nos dio de testificarlo. Pues lo único que tenemos que hacer es que los demás conozcan lo que nosotros creemos y cómo lo van a conocer. Porque lo vivimos, porque lo creemos, porque lo testificamos, porque nuestra alegría, nuestra paz, nuestra esperanza, lo que estamos haciendo y seremos capaces de hacer, les hace ver que verdaderamente es realidad esto. A veces creerlo, a veces creen que la religión es venir a misa, es escuchar a un sacerdote. No hermanos, la fe es algo que transforma la vida, que nos da una esperanza diferente y esa esperanza transforma nuestra manera de vivir y de ser. Los invito pues hermanos a que nos ejercitemos en estos elementos que nos menciona San Pablo y vamos a ver cómo verdaderamente crece nuestra fe y esto nos da, nos llevará a dar testimonio de lo que creemos. Y si hacemos esto hermanos, entonces vamos a estar haciendo lo que Jesús nos pidió, dar testimonio, ustedes serán mis testigos. Busquemos mis hermanos, a través de todos estos elementos, hacer que crezca en nosotros la fe para ser verdaderos testigos del amor de Jesucristo entre nosotros. Alabado sea Jesucristo. Suscríbete.